Impulsamos al campo poblano. Para aumentar los ingresos de las y los productores de sorbo en la Mixteca poblana, entregamos semilla para mejorar e incrementar la producción y abasto en 58 municipios. La estrategia incluye asesoría técnica por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y la inversión de 65 millones de pesos. Trabajamos para seguir posicionando a Puebla como líder agroalimentario. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¡Gracias!